No sé qué pasó, que a mi boca le gustó cuando un beso te robo Era solo un juego que de control se salió, la regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se alejo, me desespero si no te veo Dios mío, que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, yeah, yeah Desde la primera vez que te vi, sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te despedí, yeah Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien, te queda tu color de la piel labial Me desespera su cadera al caminar, yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se alejo, me desespero si no te veo Dios mío, que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, enchule, le, yeah Oh, yeah Apagar la luz, dime qué esperas Hoy me como tu piel a ciegas El nuevo avión, el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se alejo, me desespero si no te veo Dios mío, que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, yeah, yeah Rau, 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 Alejandro Dímelo, Aiden Conmigo te salimos de rosa Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecimos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bebé Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' Y que bese su vida Solo hay una vida Aquí llegó la trompeta Tini, tini, tini No estamos en la playa Pero en bikini Que ya no tomo agua Un solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton En cámara lenta Hoy le metimos cumbia Lo que revienta Tome la lenta Tome la lenta Para Pa' que to'a mi baby Le metan hasta abajo Que los envidiosos Se vayan pa'l carajo Mete la cadera Mueve to' lo que trajo Hasta que amanezca Que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady Le metan como saben Pa'l antipata Que no le importa Que graben Bailan pegadito Porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche está llover Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa Le montamos la plaza Sírvame un traquito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su cora Bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su cora Ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami En Miami Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos la plaza Sírvame un traquito más Uno pa' mí y otro pa' Es que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la tripleta 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 Llegó la tripleta 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 Llegó la tripleta 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 × You look so happy when I'm not with you You look so tired of me when I'm with you Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms, go to places I was alone, lost my home Then I found you, the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down Living on abuse Never need somebody now All because of you I will find a way somehow To live my life, to love my life I shouldn't take my life Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms, go to places I was alone, lost my home Then I found you, the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video